Primero quería comentar que esta violencia se transmina, vamos a decir, por el ejemplo, porque si hay impunidad, por ejemplo, en los feminicidios, a los compañeros, esposos, amantes en algunos hogares o en algunas parejas desavenidas, resulta lo más fácil victimizar a su propia pareja para que se sospeche de otros, para incorporarla a las cifras generales. Esto se empezó a ver en Ciudad Juárez en los años 90s, que a los feminicidios que se hicieron mundialmente famosos, desgraciadamente, de Ciudad Juárez, se sumaron los que cometían los propios compañeros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay una buena consecuencia de la impunidad, sino precisamente llama a la imitación, una imitación absurda, pero es una imitación para que se pierda en la multitud de crímenes contra las mujeres. En esa época no se les llamaba todavía feminicidios, pero se empezó justamente a llamar feminicidios a partir de lo que pasaba en Chihuahua, en Ciudad Juárez particularmente, donde las mujeres eran las que cubrían las plazas de trabajo, porque el tipo de ocupación tenía que ver más con mujeres que con hombres, como maquila, ciertos trabajos de esta clase, que dejaban a los maridos encargados del hogar, mientras las mujeres salían a trabajar y empezaron durante el gobierno panista de Francisco Barrio.